Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corto informativo con lo último de México, el mundo y los deportes. El gobierno de la República está resuelto a actuar con firmeza y determinación para detener y castigar a los responsables de los asesinatos de periodistas, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto y para ello anunció diversas acciones que se emprenderán a nivel federal. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, solicitará a la Conferencia Nacional de Gobernadores una reunión para replantear y analizar los modelos y mecanismos existentes de protección a los periodistas. El canciller Luis Videgaray inició una gira de trabajo en Dallas, Texas, en donde se reunió con los titulares de los 11 consulados de México en ese estado y con representantes de organizaciones de defensa de los derechos civiles. Este jueves Videgaray Caso viajará a la ciudad de Washington, D.C. para asistir a una reunión México-Estados Unidos en materia de seguridad. La petrolera estadounidense ExxonMobil anunció una inversión en México por 300 millones de dólares para los próximos 10 años. La estrategia estará enfocada en logística, productos y mercadotecnia. En el mundo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, salió a la defensa de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y calificó como una esquizofrenia política la crisis desatada por los supuestos vínculos de Moscú con el gobierno estadounidense. Y en los deportes, el español Rafael Nadal, cuarto jugador del mundo, se clasificó este miércoles a los octavos de final del Master 1000 de Roma, tras el abandono de su compatriota Nicolás Almagro por una lesión. Gracias por acompañarnos. No se pierdan los detalles en los noticieros de México al Día.